Vamos a hacer la canción, la champeta más escuchada en toda Colombia Pa' la reina, pa' el rey Momo y pa' este público Galapa ¿Dónde está Galapa? ¿Dónde está? Compadre Se acabaron mis males Saludar a mi compadre, que espere su tierra, mi hermanito Gracias por el apoyo 23 Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Se acelera mi corazón, cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Se acelera mi corazón, cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda le entregaste tu amor y todo cambió Con tus besos se fueron mis males, tu caricia, tu bueno detalle Con tus besos se fueron mis males, tu caricia, tu bueno detalle Y dice, ese matrimonio para toda la vida Hasta la muerte, siempre va a quererte Y dice que hasta viejito, ustedes van a llegar Cuando la conocí, sabía que era para mi mujer Tú le diste la fuerza cuando ya no tenías ganas de luchar Yo soy tuya, tú eres mía Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Se acelera mi corazón, cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda le entregaste tu amor y todo cambió Con tus besos se fueron mis males, tu caricia, tu bueno detalle Con tus besos se fueron mis males, tu caricia, tu bueno detalle Y el Padre Cleto dice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Puede besar a la novia Aquí está mi novia Se formó Roo Se formó el espeluque Se formó el vacile Alberto Sobrí Bueno, a la voz, vamos a bailarlo Vamos a hacer pase, taquillero A la voz de tres Todo el mundo De pie Vamos a hacer pase, taquillero Díselo Oye El asado Pai Cásate conmigo Sé dueña de mi noche Siempre te voy a querer Ya tan cuida yo te amaré Bésame, bésame, bésame Ámame, ámame, ámame Cásate conmigo Sé dueña de mi noche Siempre te voy a querer Ya tan cuida yo te amaré Bésame, bésame, bésame Ámame, ámame, ámame La mujer de mi vida La que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca Te necesitaba Ya llegó el amor Cuando te tengo cerca La que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca Te necesitaba Si tú dale, entregaste tu amor Y todo cambió Cuando tus besos se fueron mis males Se me arriesguen buenos detalles Cuando tus besos se fueron mis males Ustedes, ustedes, soy el Brunson Cásate conmigo Sé dueña de mi noche Siempre te voy a querer Ya tan cuida yo te amaré Bésame, bésame, bésame Ámame, ámame, ámame Cásate conmigo Sé dueña de mi noche Siempre te voy a querer Ya tan cuida yo te amaré Bésame, bésame, bésame Ámame, ámame, ámame Ese es amor Amor Que enamorarse